Estas escuchando A-A-A-Pulo Zacatecas Sax A-A-A-Pulo Zacatecas Sax Ya se arregló, se puso linda pa' curarse el corazón Con alcohol, y apagó el phone Subió una historia y que ya no cree en el amor The fucking love, hay en el antro Le mandan flores y botellas los malandros Ya los batió, está bailando Con sus amigas, los don Peri destapando Ya se prendió, prendió el baby por olvidar La bebé quiere pelear Se da un trago de torai Y al dolor le dice bye Y es cuadra nueve Con esa cinturita, con su falda cortita Si te pegas te quita Quiere de Liz Hoffman, se pone bella quita La ropa a la playita, con sus amiguitas Hasta el amanecer Y se fue para el party Con la tosi en la bolsa Bulgari No responde si llama su daddy Delicona se mira en la cari Su rita bailando en el party Qué bonita se mira esa mami Ojos rojos por culpa de Mari No le importa cuando sobra el money Allá en el antro Le mandan flores y botellas los malandros Ya los batió, está bailando Con sus amigas, los don Peri destapando Ya se prendió, prendió el baby por olvidar La bebé quiere perrear Se dio un trago de tora Y al dolor le dice bye Ya se arregló Se puso linda pa' curarse el corazón Con alcohol Y apagó el phone Subió una historia y que ya no cree en el amor The fucking love 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 The fucking love